Se lo acreditan todos, claro, que estaba perdonado, incluso porque estaban escudidos allí, Marío Rodríguez. Bueno, un nudo de piernas ahí realmente, finalmente es gol para Venezuela, que es lo importante, en el minuto 23 de la primera parte. Se lo acreditan todos, claro, que estaba perdonado, incluso porque estaban escudidos allí, Marío Rodríguez. Bueno, un nudo de piernas ahí realmente, finalmente es gol para Venezuela, que es lo importante, en el minuto 23 de la primera parte. Se lo acreditan todos, claro, que estaba perdonado, incluso porque estaban escudidos allí, Marío Rodríguez. Bueno, un nudo de piernas ahí realmente, finalmente es gol para Venezuela, que es lo importante, en el minuto 23 de la primera parte.